MISIÓN 100 Hola, hola, esto es mi canal de YouTube AFVS de arriba muy pequeño Vamos a seguir con el MISIÓN 100 Bueno, vamos a mostrar los ajustes Gente, como siempre se mantienen Habíamos quedado Creo que en la página 5 En la página 5 de MISIÓN 100 Ocupamos al poderosísimo Tablos Sí Se llama El Poder de Super Saiyan 5 En la página 5 En la página 6 En la página 6 Al final va a ser muy interesante A las 8 Encontra el guerrero donde podemos ir Esta herramienta es el Lurístico del video Normal Perfecto De Logueta Super Saiyan Perfecto Entonces que no están a Torios Y con 3 Guerreros Y con 3 Guerreros Aunque si me sale un personaje poderoso me lo voy a llevar El segundo será El segundo será Y el tercero será Y el tercero será De la Esto El tercero será En la tecla aunque nada de chance, me puedo transformar en un personaje de un personaje de otro pero podría llegar a alguien con Kukuk, que está ahí en un 8 aunque no sé que los dos personajes son... no son tan fuertes el chiste es que Vegeta bueno, el Kukukuk ha sido un poquito fuerte el chiste es que Vegeta me dejó transformarlo que yo creo que sí se va a poner a ver si no me spamea tanto como es el príncipe de los ajin en el spam el príncipe del spam así que vamos a ver como nos va a generar en esta página 6 de misión 100 como les repito, voy a hacer una página por esta... vamos a hacer una siguiente página entonces... si te voy a hacer página que me haga algo o por el momento ay, es que hay un... bien entonces, vamos a ver le quita le quita le quita le quita vamos, segundo poder vamos, segundo poder el normal con 3 músicos el lego tengo el lego tengo el lego 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 tiene más poderoso la versión 8 la versión 9 la versión 9 que según todos, el lego el lego el lego el otro es el más importante la versión 9 la versión 9 la versión 9 ahhhh supersize 10 te cae ahí un poquito ahhhh El místico ¡Oh! ¡Me enganchó! El místico ¡Wow! Me quita mucho No me quita mucho ¡Oh! ¡Joder final! ¡Vamooos! ¡Demasiada agua salada! ¡No soy nada para el mundo! ¡El mundo para mí no es nada! ¡Pensé en quitarme la vida! ¡Pero no hubo coraje! ¡André será un chaval cobarde! ¡Aunque sin huevos para acordarse! ¡Me avergüento de mis pensamientos! ¡De personas de medes frágiles! ¡Se rompen al entrar en contacto con miles de momentos duros! ¡Momentos que estás en apuros! ¡Lloras con disemuro! ¡Tienes lo que tanto duró! ¡Quieres volver a tener lo que no es tuyo! ¡Aceptar con orgullo! ¡En un puño cerrado! ¡Golpes demuestran tu dolor! ¡No ganas de llorar de llenar el vacío que tú dejaste en mi teclado! ¡Amor! ¡Amor me enamoraste y me quedó en mi teclado! ¡No me enamoraste y me quedó en mi teclado! ¡Amor Goku! ¡Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito! ¡Amor! 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 ¡Oh! ¡Ooooh! ¡No puedo volver para largo pero... vamos a utilizar el Max! ¡Eran bullito vámonos! ın poder acey Y vamonos . Y combo Venga 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 No, le enganché creo yo Si no le enganché Jugar final Ahora si le enganchó Bien enganchado Que buena contra Vamos Venga 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 Vamos Siguiente Nuestro 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 Venga Jugar final Amehameha del trago Segundo poder Vale, eso Me quita mucho Venga Venga Ahí está. ¡No, no, no! Creo que me han hecho con el poder final. Pero no para ti. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Una pechita para que pueda poder enfrentar. ¡Vamos! ¡Vamos! Terminado bien el poder. ¡Vamos! 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 ganado gente, una Z, tres minutos con treinta y dos vamos a la segunda batalla que sería, uy, 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 el místico de Goku Ice y el Benchito Super Saiyan 10, bueno el miedo, pero es el Eggie, el normal de la serie contra el guerrero aquí su Benchito, bastante suerte más pobre el primero y el último el primero será el segundo será el tercero será bueno, el Gohan el Gohan 75 el 75 y el 20.000, voy con el 20.000 gente esto va a ser rápido por así decirlo pero es una primera batalla pero las una segunda así y 20.000 no 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 vamos no 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 es el mismo que yo ocupé yo estaba queriendo lo que me intercambio eh no 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 voy a verte si va este tipo de Goku vamos a hacer una historia vámonos Venga, si bien me ganaste bien con un segundo poder Vamos a aprender poder Ah, que me conocí en un cuadradito Este 20.000 ¡Vamos! ¡Vamos! No lo creo Vamos! ¡Venínalo! 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 Lo siento, hay ¡Sí! ¡Jajajaja! Hay una que hacer aquí ¡Venínalo! ¡Venínalo! Pero tengo que ir acá ¡Venínalo! ¡Uff! Esta vez no... ¡Wah! ¿Jugar final? No te esquives esta vez. Esta vez no, está golpeando. ¡Wah! Vamos a esperar a la vencida. Hoy siempre le sigue un poder final. No voy a tener poder. Un poder final. Se acerca bastante. Lo pueden enganchar. ¡Vamos! ¡Deja de escapar! ¡Deja de huir! Sigue efectivando. ¡Joder! ¡Las 100! Está jugando conmigo, bichito. ¡No puedes ganarme! ¡Decíclate! Ese poder no me gusta mucho. Un poder final. Y se acabó, gente. La segunda batalla. Ustedes no son exactamente sindicales para mí. Bueno, gente. ¡Vamos a la siguiente batalla! Cuatro batallos, otra sesión de la índole. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas finales! ¡Vamos a poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!